Padre, ¿por qué me has abandonado? Ven Espíritu Divino de Dios Ven a darle agua a esta alma sedienta Padre, envía tu Santo Espíritu de amor Para que renueves nuestros corazones Envía Señor Ese potente rayo de luz que eres tú Para que nos muestres el camino que debemos seguir Ven Espíritu Santo de Dios Y que el amor de Dios brote de nuestras palabras De nuestras miradas De nuestras acciones Que tu amor glorioso Dios inunde mi cuerpo Alma, mente y corazón Envíanos tu Espíritu Enciende nuestras vidas y dale motivo A nuestro diario vivir Dale sentido a nuestra vida Dios Ven Espíritu Santo Y danos tu fuerza y tu valor Esa fuerza viva que es el amor puro de nuestro Padre Y de nuestro Señor Jesús Que nos libre de los miedos Que nos anime en nuestras caídas y en nuestras penas Ven Espíritu de Dios Fuente de vida Acompáñanos cada día Que la fuerza de tu amor infunda en nuestras vidas Ven Espíritu Santo Camina a nuestro lado Renuévanos Haznos nuevos en ese amor divino Con un corazón como el de Jesús Amén Padre Gracias quiero darte por este momento Porque estás aquí a mi lado Señora Porque dice la palabra que donde dos o más nos reunimos en tu nombre Allí estás tú en medio de nosotros Y tu palabra es eterna mi Dios y en ella creo Confío Y espero Y aquí estoy mi Dios Mostrado ante ti Con alegría Y vengo con fe Señor Porque sé que vives Porque sé que reinas eternamente Porque creo que has sido tú quien nos ha creado Soy obra tuya mi Dios Soy tu criatura Y sé y creo Amado Padre Que Jesús es tu Hijo Al que enviaste Para poder conocerte mejor Para que Conociésemos De ese amor misericordioso Que nos perdona Y que nos devuelve la vida Allá donde vives tú Señor He pecado He pecado Señor Contra ti he pecado Señor No una Sino muchas veces Y deseo no volver a pecar Y aunque lo intento Padre glorioso Vuelvo a caer Y vuelvo a fallarte Oh Dios Altísimo Porque aún me das vida Señor Para hacerlo Y me das salud Postro rodillas Ante tu santo nombre Ante tu grandeza Ante esta fe que siento Mi Dios De que me escuchas De que Jesús está aquí a mi lado Y de que tu Padre Y solo tú Tienes el poder Para hacerlo todo Posible Lo que para mi Señor Pareciera el fin Lo que para mi oh Dios Pareciera imposible Para ti no Porque tu todo lo puedes Y yo lo creo Jesús Creo que eres mi Dios Creador del cielo Y de la tierra Creo Jesús Que por amor Viniste a este mundo Para que muchos de los que podamos Conocerte Amarte Y agradarte Después de esta vida Amado Señor Tengamos un lugar Junto a ti Ayúdanos a poder Yo te entrego mi corazón Ayúdame Amado Señor Aquí vengo ante ti Mi Dios Cansado Agobiado Solo Triste Defraudado Señor Decepcionado Decepcionado Traicionado Despreciado Señor Y burlado Aquí vengo Ante ti Señor Agobiado Con miedos Con enfermedades Y ante ti Nos unimos Todos los que elevamos Nuestro clamor Padre Yo alzo mis manos Para darte gloria Yo alzo mis manos Para reconocerte Para glorificarte Para santificar tu nombre Oh Dios Y decirte Ten piedad de mí Alzo mis manos Señor Y mi mirada al cielo Suplicante Suplicante de tu perdón Suplicante de tu misericordia Porque solo tú Jesús Das a quien no merece Aquí vengo Señor Con fe Y prometiéndote Que oraré Sin cansancio Hasta que tu gloria Se manifieste En mi vida Porque te pido Señor Para mi bien Y para tu gloria Ten compasión De mí Y aquí estoy Altísimo Señor Tú puedes ver Mi corazón Tú puedes ver Mi mente Tú tienes todo el poder Tú me has hecho Y tú puedes darme O quitarme vida Señor Solo tú tienes el poder Para hacerlo todo posible Entre tantos problemas Señor Y ante tantas Echanzas De este mundo Que se empeñan Apartarnos de ti Olvidamos lo importante Que es la oración Olvidamos Que aquí estás tú A mi lado Y en tu presencia Me gozo Señor Señor Jesús Y sé que mi oración También la escucha Nuestro Padre Oh Padre glorioso Padre glorioso Y eterno Dios todopoderoso Gracias Gracias por darme vida Gracias por todo Cuanto me has dado Padre Gracias por nuestro Señor Jesucristo Gracias por tu perdón Oh Padre glorioso Gracias por abrirnos Las puertas del cielo Ayúdanos a poder entrar Oh Padre Ayúdanos a ser transformados Oh Padre Yo abro mi corazón Para que tú En este momento Saques de Él Todo lo que me aparta de ti Todo lo que me hace impuro Todo lo que me llena De amargura Y de tristeza Oh Dios Oh Padre De buena Y absoluta Misericordia divina Oh Padre Misericordioso Te pido con fe Y confiado En tu promesa En esa promesa De ayudarnos Cuando a lo largo Del camino Estemos agobiados Y cansados Y aquí estoy Dejando en tus manos Esta gran necesidad Yo te dejo Mi soledad Yo te dejo Mi depresión Y mi tristeza Padre Yo te dejo Mi desánimo No lo quiero Ya no quiero Estar triste Oh Dios Ya no quiero Guardar rencor Ya no quiero Odiar Ya no quiero Envidiar Ya no quiero Mentir Ya no quiero Aparentar Ni hacer Historias Para creerme Más grande Que mi hermano Si tu bien Sabes Que soy un pecador Yo quiero Yo quiero vivir Con la alegría De amar Oh Dios Yo quiero Poder amar Yo quiero Poder perdonar Yo quiero Agradar El temado Señor Jesús Aunque quiero No he podido Y también Te entrego Esta incapacidad Señor De acercarme A ti De dedicar Horas A estar aquí Contigo Abrázame Mi Cristo Jesús Lléname De esa fuerza Que me falta Lléname De ese valor Para darme cuenta De que tan Importante eres Y que tan Importante es Ocupar un lugar Allá en el cielo Que pueda Entender Dios mío Que de nada Me sirve La riqueza De este mundo Que de nada Me sirve El egoísmo Y la envidia Porque no dejan Elevarme A tu presencia Que el resentimiento Y el rencor Y la amargura Me apartan Del amor Y el amor Es Dios En este instante Jesús Siento tu presencia Mi alma Se llena De gozo Amado Jesús Si Puedo Sentirte Mi Dios Y me lleno De gozo Y de alegría En ese amor Amor Al que quiero Permanecer Unido Cada día Jesús Amor Que clamo Para que sane Las amarguras De mi vida Para que sane El rencor El resentimiento La ira Y pueda abrazar Y pueda perdonar Porque es perdonando Como tú nos das perdón Señor Porque Es por el amor Que nos juzgarás Yo quiero hacer el bien Y quiero enmendar Todo aquel bien Que no he hecho Señor Aumenta mi fe Y no puedo negarte Señor Que me siento Sin fuerzas En este momento En este momento De debilidad Quiero elevar Mi alabanza Quiero alzar Al cielo Mis brazos Y mi oración Amado Señor Jesús Está que en este momento Junto a ti Señor Me lleva A tu presencia A sentirte A hablarte Yo sé que me escuchas Y aquí te dejo Señor Aquí te dejo Mi pena Oh Dios De la divina gloria Aquí te dejo Mi angustia Aquí te dejo Mi dolor Señor Ya no puedo Ya no puedo más Pero sé que tú Tienes fuerza Divina Poderosa Como nadie Oh gloria a ti O gloria a ti Señor Te dejo todo Cuanto soy Convencido De que estás Escuchándome De que vas A atender Mi clamor Señor Yo mi Dios Creo que me amas Verdaderamente Y por amor Es que estás aquí Y dejaste esta puerta Abierta Para encontrarnos Señor Ungeme con tu gracia Señor Sana mi cuerpo Con ese amor Con el que me amas Llena los vacíos De mi corazón Yo quiero creer Que me escuchas Para que Haga realidad Mis sueños Y tu auxilio Me alcance En estos momentos De angustia De soledad De confusión No sé qué hacer Señor Y quiero agradarte Y no sé cómo hacerlo Señor Para doblegar esta ira Y poder perdonar Oh Dios Amadísimo Señor Yo te ofrezco Mi soledad Y mis lágrimas Para que alivies Mi dolor Señor Me postro de rodillas Para alcanzar Tu perdón Señor Me postro de rodillas Para pedir perdón Por la cruz De nuestro Señor Señor Jesucristo En este momento Señor Que siento Tanta soledad Que mis seres amados Se han ido Y los amigos Me han dado La espalda Quisiera saber Oh Dios amado Cuanto me amas Quisiera saber Oh Dios amado Cuanto me escuchas Porque si tú quieres Tú puedes Señor Cambiarlo todo Si tú quieres Señor Tú puedes aumentar mi fe Si tú quieres Señor Tú puedes perdonarme Si tú quieres mi Dios Tú puedes sanarme Tú puedes levantarme Y darme fuerzas nuevas Yo quiero mi Dios Muéstrame tu amor Porque me siento sin amor Hoy te ofrezco mis lágrimas Para que laves mi carne De toda mancha Te ofrezco mi angustia Para que Sientas que mi dolor Es real Señor Me falta el aire Señor Del dolor y de la angustia Me asfixio Señor En el miedo Oh Dios Atiende mi clamor Ángeles del cielo Eleven esta súplica Nuestro Padre Oh Santísima Virgen María Tú la escogida Por nuestro Señor Para ser la madre de Jesús Tú la llena de gracia Tú la que hablaste Con aquel ángel Gabriel Tú la que tuviste En los brazos Al Hijo de Dios Y te encargó De cuidárselo Tú que dijiste Sí Y no preguntaste Por qué Tú que amaste A pesar del desprecio Y de la traición Y de la injusticia Señora Ayúdanos María Madre Santa Yo sé que tú Hablas con Jesús Y está a tu lado Dile que me levante Dile que me dé Una nueva oportunidad Dile que le ofrezco A mi corazón Arrepentido Deseoso De ser transformado Dile que me sane Madre bendita Y eterna Porque sé que un día Te veré Santa Madre Ese día en que El Señor Jesús Me llame Y quiero poder Entrar a ese reino Maravilloso Y quiero que me libres De todo lo que me aparta De esa posibilidad Oh mi Dios Aumenta mi fe Aumenta mi amor Lava mi carne De la mancha Del pecado Y que mi alma Brille Con tu esplendor Oh Dios Señor Creo en ti Confío en ti Y espero en ti Ven mi Dios Ven y aliviame Ven y consiénteme A ti clamo compasión De esa misericordia Insondable Ven Señor Amadísimo Dios Y quítame esta pena Arranca de mi Esta duda Llévate mi tristeza Señor Aparta Todos los Demonios Y al mismo Satanás De mi camino Y de mis planes Y de mis amigos Y de mi vida Y de mi familia Rompe toda cadena De pecado Y de condena Y ven a socorrerme Porque sé que puedes Porque hoy Con fe A ti clamo Oh Dios De la insondable Misericordia divina Ven y ayúdame A levantar Ven y dale forma A mi vida Sentido a mi vivir Renueva mis fuerzas Oh Dios eterno Oh Dios eterno En quien la misericordia Es infinita Y el tesoro De compasión Inagotable Vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa Y aumenta Señor Tu misericordia En nosotros Para que en los momentos Para que en los momentos Difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia misma Amén Ven y ayúdame Señor Y ayuda a mis hermanos Y ayuda a mis familiares Y ayuda a este mundo Renueva mi esperanza Y quítame Cualquier complejo Cualquier cosa que no pueda Yo perdonar Que tu me des la fuerza Y la humildad Porque sé que lo puede Señor Digo como el ciego de Jericó Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Padre Hijo Y Espíritu Santo Concedanme la paz Ayúdenme A salir de estas deudas Ayúdenme a poder Concentrar mis pensamientos Trinidad eterna Ayúdame a renunciar Al pecado Ayúdame a renunciar A los amores prohibidos Dame sabiduría Señor Para ser tu voluntad Para agradarte Dame discernimiento Señor mío Para no ser confundido Y enséñame a darle valor A mi familia A mis obligaciones A mis promesas Contigo Señor A ti clamo A ti clamo mi Dios Y postrado ante ti Vuelvo a pedirte Mi Dios Calma mi pena Dame la posibilidad De solucionar Mis problemas Dame la oportunidad De ser feliz Dios En tu amor Bajo tu vie Clamo a Dios Con fe Y con fuerza Y espero paciente En constante oración Porque sé Señor Que me amas Escúchame Dios Socorreme Sáname Libérame Protégeme Defiéndeme Acompáñame Sálvame Señor Amén Aleluya A ti toda la gloria Señor Te doy gracias Por tu incondicional amor Gracias porque te tengo Porque me provees Con tu misericordia infinita Y en esta fe El milagro se materializa Yo creo Señor Que lo puedes Y tengo la certeza Que saldré de deudas Y de tristezas Y superaré desprecios Y renunciaré A las envidias Y a los resentimientos Y volveré a abrazar Y perdonaré Y contaré Con tu gracia Señor Para alcanzar Mis sueños Amando Tengo certeza Que tu amor Me inflama Y tu paz Me colma En cuerpo En espíritu En corazón En mi diario vivir Soy obra tuya Y como tu criatura Yo sé que escuchas Mis clamores Sé que conoces De mis necesidades Porque tú si eres Un padre amoroso Y bueno Y aquí estoy Y me atrevo A presentarme Ante ti A pesar de mi pecado Porque pecador Me concibió Mi madre Y a pesar De mi desobediencia Contigo Mi Dios Aquí estoy Ven Inúndame Llena este cuerpo Y esta alma Con tu espíritu divino Y hazme nuevo Porque eres Mi padre amoroso Mis sueños Y mis anhelos Están en tus manos Y de tus manos Recibiré La dicha de verlos Realidad Y dormiré Confiado En tu poder Porque tú no Conocete Imposibles Eres Dios Eres Nuestro Dios Mi Dios Y todo lo puedes Y los que creemos En ti También podemos Hacerlo todo posible Cuando es para Nuestro bien Y para tu gloria Confío Amado Padre Que mi Petición Ha llegado Ante tu santo trono Y sé que me miras Con alegría Porque puedes sentir Mi confianza De saber Que me estás Escuchando Yo puedo sentir Mi Dios Esa alegría De saber Que estoy aquí Postrado Ante ti A pesar De mi renuencia A pesar De mi negación A pesar De mi duda Aquí estoy Y aquí puedo sentir Que me has Escuchado Y yo te doy Gracias Porque es así Como tú Te dejas Conocer Y con amor Y gran alegría Señor Sé que tú Recibes Mis penas Y me recibes A mí lleno De gozo Me invitas A permanecer A tu lado En una constante Y animada Oración Padre Y con amor Y confianza Te lo digo Siento que Grandes maravillas Van a ocurrir En mi vida Y ya algunas Comenzaron a ocurrir Con tu sola presencia Y los milagros Comienzan a manifestarse Señor A darme esta oportunidad De descubrirte Yo confío Que todo Cuanto guarda Mi corazón Que todo Lo que anhela Para bien Para ser feliz Todo lo que deseo Poder conocerte Y el deseo Que tengo Señor De poder hacer contigo Una relación Sincera Constante Pura Llena de tu divinidad Porque desde ahora Quiero conocerte Señor Y no ser sorprendido Por la muerte Porque será el instante En que veré Tu rostro Y yo quiero Mi Dios Yo quiero un lugar Allá junto a ti En la gloria eterna Lo quiero Señor Y lo creo Y te alabo Y te bendigo Te doy gracias Gracias porque sé Que ese favor Tú me lo vas a poder Conceder Y me vas a dar La alegría De vivir en paz Y siento Que está ocurriendo Y siento Que estás actuando Yo te doy gracias Dios mío Y postrado En tu divina presencia Te alabo Te bendigo Alzo mis brazos Señor Y me lleno de gozo Y te adoro Proclamando Tu grandeza De Dios y Señor Que te doy gracias Por tu fidelidad Que te doy gracias Por permitirme Hablar contigo Y porque A pesar de mucho Y tantos De mis defectos Y debilidades No me has abandonado Que te doy gracias A ti Señor Gracias A ti todo honor Y toda gloria Oh divino Rey eterno El mundo Mi Dios Mis vecinos Mis amigos Aquellos que me quieren Y también los que no me quieren Lo pongo en tus manos Ven y defiéndeme Glorioso Señor Ven a librarme Señor Ven pronto en mi ayuda Porque eres bueno Libranos De toda perversidad De toda maldad Toma nuestra mano Y permítenos Y permítenos poder Caminar junto a ti Por ese camino Estrecho Por ese camino Difícil Y poder un día Pasar por esa puerta Angosta Que lleva a tu casa Oh Padre Dios En ese cielo eterno Cielo nuevo Y tierra nueva Y tierra nueva Donde vives tú Ayúdanos a poder Dios Y ayúdanos a mirar A nuestros hermanos Con compasión Sin deseo de juzgar O condenar Que los podamos ver Con misericordia Y que todo el que podamos Hacer el bien Así lo hagamos Porque hacer el bien Al hermano Es como hacerlo contigo Porque así tú Nos los has enseñado Para ti toda la gloria Y todo el amor Y gracias una vez más Por estos momentos contigo Bendito Señor Aleluya Gloria a Dios Que desde el cielo Tempestades de bendiciones Bendiciones divinas Y gloriosas Con tus dones Y con tu amor Sobre nosotros Desciendan Y nos acompañen siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!